Pero no, quise fingir que todo iba bien Pero no, quise quitarle sentido a la razón del corazón Y es que duele verte en sus brazos cada día Y es que duele el saber que ya no eres mía Duele como lo besas y lo abraz Como lo tocas y destacas tu mirar Soy el culpable de que tu amor tenga otro dueño Soy el culpable de que mi amor me venga El aplauso para Rafael que está aquí hasta el cumpleaños hoy Canta negro, la nota en tu casa ya que lo mereces La nota en tu casa La gasea La gasea La gasea La gasea La gasea La gasea La gasea